¿Qué pasa este venerio? Bienvenidos a un nuevo episodio de Thief Y bueno, llevaba ya un tiempo sin subir esta serie y tenía ganas Tenía ganas de continuar con la historia de este juego Pero bueno, no había tenido demasiado tiempo, ¿vale? A ver, estamos aquí en la torre del reloj, en nuestro refugio En este cofre es donde guardo mis suministros Debería prepararme antes de salir ¿Con qué te vas a preparar si no tienes nada? Madre mía, madre mía, compañeros No digas tonterías Vamos a subir y vamos a ver la cinemática para empezar el tercer episodio Bueno, sí, el tercer capítulo del juego, vaya ¿Eso qué es? ¿Soy yo? ¿Estoy en busca y captura? No sé si soy yo, creo que sí Pues eso no es algo que me guste, vaya ¿Qué me trae? ¿Qué me ha traído el cuervo? ¿Qué es eso? Cerillas Ah, vale Me gustaría saber quién me ha dicho eso Bueno, ahora lo veremos, ¿no? Encuentra vaso en el callejón negro Vale, lo he dicho vaso A ver, lo voy a venir Mercado de piedra Pues venga, vamos a ir al mercado de piedra Porque es donde tenemos que ir, básicamente Y ahora tenemos que ir al callejón negro Sí, al callejón negro era O callejón oscuro Bueno, algo así Me imagino que me indicarán Pero No sé, ese nombre No me inspira confianza Ninguna, vaya Pero bueno Si tenemos que ir allí Pues vamos a ir allí, ¿vale? Cargando Carga Carga todo lo que quieras Crack Vamos a ver Joder Tarda demasiado en cargar este juego De verdad No está No está demasiado bien Ojo A ver Eso que está diciendo No es nada bueno Él dice que es un don En un trabajo como el mío No puedo estar más de acuerdo ¿Por dónde tengo que ir? Por aquí, ¿no? Me imagino Eso que ha dicho No nos beneficia demasiado Las flechas pueden usarse Para romper No sé qué ¿Y qué flecha debería usar? ¿Flecha con cuerda? ¿Qué tipo de flecha Debería usar? ¿Cómo iba esto De las flechas, tío? Bueno, no lo recuerdo No lo recuerdo Pero tengo que disparar ahí ¿Verdad? Creo No me habéis mucho caso tampoco ¿Cómo iba esto, tío? No, aquí no es Vale, vale, vale Ahí está Vale, le meto ahí, ¿no? Vale, vale Vale Es eso Vale, vamos a subir por aquí Me quito el arco ¿Qué están hablando ahí dentro, tío? Joder, me he cagado, tío ¿Han empezado a hablar de fuerte? Vale, vamos a tirarnos por aquí Madre mía, tío Estaba pasando por ahí De repente han empezado a hablar muy fuerte, tío A ver, ¿por aquí no puedo subir o qué? Pues habrá que ir Por aquí Y por aquí Pues se puede subir Vale, por aquí sí Vale Está aquí abajo el callejón este ¿Por dónde me tiro? A ver, está claro que me tengo que tirar por algún sitio Pero no sé cuál ¿Esto qué hay es? ¿Un monedero? Pues me lo llevo ¿Y aquí qué? ¿Qué hay algo? Necesitas unas tenazas ¿No tengo tenazas? Pues no pasa nada Me llevo esta moneda de oro que hay aquí Y ya está A ver, no, no, no Me quiero tirar abajo ¿No me puedo tirar abajo o qué? Vale, aquí hay unas escaleras Vamos a ir por las escaleras Porque se ve que no me dejan tirarme Vale, ¿por aquí puedo bajar? Hola ¿Puedo bajar por aquí? Dios ¿Pero qué haces? ¿Pero cómo no va a morir? Este tío es tonto, tío ¿Cómo hago para usar las escaleras, tío? Estoy usando el L2 Que es para saltar Y para hacer todo Y no Y no Y un solo L2 Y lo que hace es tirarse Hasta abajo, tío Y matarse Muy listo no es Muy listo no es aquí nuestro amigo Pero bueno A ver dónde me sacan ahora ¿Me van a sacar otra vez Donde al principio? Sí Vamos a omitir esto Vale Él dice que es un don En un trabajo como el mío No puedo estar más de acuerdo Vale, sí, sí Es un don Es todo lo que tú quieras No, flecha con agua no Flecha con agua no Flecha de cabeza ancha Creo Vaya Es que no, no, no No voy a malgastar una cabeza Una flecha de agua de estas aquí Vale, vamos a ir por aquí Aquí empiezan otra vez a hablar Un hombre de negro Cruzando las azoteas Que hay frente a nuestro apartamento ¿Las azoteas? ¿Y qué hacía ahí arriba? No lo sé Me alejé de la ventana Si yo no lo podía ver Él no me podría ver Están hablando de mí, creo Bueno, da igual No es algo que me interese demasiado Tampoco Vale, eh Tengo que bajar Vale, tengo que bajar Pero tengo que encontrar La manera de bajar Porque no sé cuál es Eh, voy a pillar esto Que he pillado antes Voy a pillar este monedero De aquí que he pillado antes Y por ahí se puede bajar, tío Por aquí no puedo bajar ¿O qué? Vale, vale Por aquí era Eh, aquí hay algo más Sí, hay monedas de oro Uf, cuidado Cuidado con estos de aquí, eh Vale Y bajo para acá Y si aquí no hay nadie Podría investigar un poco Pero no, parece que haya nada por aquí Vale, pues vamos a entrar aquí Callejón negro Vale, se ve que es otro distrito de estos Y que va a tardar otros tres cuartos de hora en cargar Ah, no, no, no Mira, cargas rápido Gracias ¿A mí? ¿Para qué? ¿Por qué a mí? ¿Por tu talante alegre? ¿Tu atractiva conversación? No sé Es el tipo al que le robaste el anillo Debes de haberlo impresionado ¿Quién es? Se trata de Orión El único que planta cara a los desmanes del varón Contra gente como tú y yo Bueno, yo, en todo caso Habla con mucho sentido común Algo muy raro por aquí Está ahí abajo Ayudando a los desgraciados Que han pillado la tenebra Es bueno ver a alguien que predica con el ejemplo Y, eh Intenta no ser muy como Tú Necesitamos esto Vaso Me alegro de que vinieras, Garret ¿Piensas pagar, verdad? Con lo poco que tengo Sí Entonces tienes mi atención Al menos, de momento Bien Ven Ven Pasea conmigo El varón prefiere el progreso, el metal y la piedra Al dolor, la carne y la sangre Y mira lo que ha pasado Yo no me meto en eso de la política Ah, sí Te enorgulleces de ser un solitario ¿De verdad crees que esto no tiene que ver contigo? A mí me va bien ¿Por cuánto tiempo? Garret 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 Garret, me caigo También es tu ciudad Adiós Garret, cuidado ¿Qué ha pasado? Te desmayaste ¿Estás bien? Lo estoy ¿Qué necesitas de mí? Preciso un libro Es el único de los de su clase Que queda Me han dicho que se encuentra escondido en algún lugar de la casa de las flores Ese burdel está atareado día y noche con los ricos y famosos La discreción es la clave Normalmente no me gusta robar Pero En tiempos como estos Un político robando por intermediario Parece correcto Tanto como un ladrón que roba por una buena causa Te traeré ese libro Ayudarás a conseguir que haya un futuro mejor para todos Recordaré eso Pues mira que bien, nos toca ir a robar un libro Un libro ¿Qué valor puede tener ese libro? Para que quiera Para que tenga que robarlo Pero sé de alguien que sí Erin Vea el escondite de Erin en el barrio sur Vale Sigo sin entender eso ¿Por qué es tan valioso ese libro, tío? No No logro entenderlo Vale Cuidado que por aquí hay luz Vale, a ver Vale, aquí está el escondite de Erin Pensaba que iba a estar más lejos Van a tener cuadrados Joder ¿En serio te tienes que meter por aquí para llegar al escondite? Está bien escondido Está bien escondido Está en condiciones Está como hay que hacerlo, tío Vale ¿Qué pasa aquí? Ah, espérate que no Que todavía me queda para llegar Vale, pues Qué bien Y hay guardias por aquí Y no, aparecen pocos Vale, ¿cómo me agacho? Vale ¿Qué es ese olor? ¿Es que te has meado encima? Por fa... Vale La acabo de cagar, ¿verdad? Eh, sí La acabo de cagar No, me voy Me voy Me voy Dejadme Me voy Me voy Me voy Y la acabo de cagar La he cagado La he cagado ¿Me puedo meter aquí? ¿Me puedo meter aquí? Dime que sí Dime que sí Vale Me voy La he cagado, tío No soy muy bueno Con el tema del sigilo Y más cuando no No llevo tampoco muy bien Los controles de este juego Da igual, tío Ha salido bien Ha salido bien De momento esto ha salido bien Pero no siempre voy a poder hacer esto Voy a tener que aprender A moverme con sigilo Eh... Eso no va a ser fácil, eh Ya os lo digo yo Vale, debería ir por las alturas, ¿verdad? ¿Cómo puedo subir ahí? Eh... No lo sé Vale Cuidado con estos de aquí Vale, por aquí puedo subir Por aquí puedo subir Bueno, por aquí me puedo esconder Más que nada ¡Ojo! ¿Y esto qué es? ¡Adiós! ¿Dónde me he metido? No me preguntéis dónde me he metido Porque no lo sé ni yo Pero bueno Podemos robar un poco, ¿no? Que al fin y al cabo Es el objetivo de este juego Robar todo lo que podamos Vale, por aquí no hay nada más Eh... Vamos a salir otra vez Lo suyo es llegar a esa cuerda de ahí, ¿no? Diría Vale, cuidado Cuidado con los guardias que hay aquí En principio Si estoy aquí en la oscuridad No me van a ver, pero... Siempre hay que tener cuidado Vale, creo que me voy a meter por allí Bueno, o por aquí, no sé Es que no sé por dónde tengo que ir Vale, por aquí puedo ir Vale, por aquí me puedo ir Vale, vale, vale Me puedo ir pero hasta cierto punto Porque... Me aparecen estos dos ahora aquí Y... Y claro A ver Mmm... ¿Por dónde podría ir ahora? Vale, cuidado con este ¿Se va? ¿Y el otro qué? El otro como que no se entera mucho, ¿no? Vale, pues vamos a ir por aquí No, 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 no No has visto nada No has visto nada Que no, que no Que no has visto nada Que no has visto nada, hombre Que ya te digo yo que no Que ya te digo yo que no Vale Ahora sí puede que me vea Ahora sí Pero bueno, ya Ya hemos llegado Vale, ya hemos llegado Así que déjame en paz Vale, vamos a abrir esto Y... ¿Llegamos ya al escondite este de Erin? ¿O cómo está la cosa? Yo diría que sí Pero tampoco me hay en mucho caso Cargando, carga Carga todo lo que tú quieras Eh, si quieres un cambio de ritmo Me podríais haber dejado leer ese consejo Bueno, da igual Eh... Joder, todavía no hemos llegado Pensaba yo que sí Vale, cuidado que por ahí veo un guardia Por ahí veo un guardia ¿Esto es un guardia? ¿O es un...? O no No estoy seguro de que sea un guardia Voy a esperar a que pase Voy a esperar a que pase Vale, y ahora me tiro Salta Y ahora por aquí podemos subir Vale Vale, paso Está por ahí hablando pero... Como que pasa un poco Eh... ¿Por dónde tengo que subir ahora? ¿Por dónde puedo subir ahora? ¿He subido de aquí para nada o qué? Parece que he subido de aquí para nada Porque desde aquí no... No puedo ir a ningún sitio Vale, pues nada Mientras no haya guardias por aquí Eh... Los civiles me pueden ver Y no decir nada Como digo Mientras no haya guardias No debería haber problemas Vale, estos son civiles todos Vale, está ahí El escondite Pues nada Vamos a subir por aquí Y dime que llegamos ya Molino de Erin Vale Por fin llegamos al molino de Erin ¿Hemos tardado más en llegar? Del tiempo que vamos a estar aquí Seguro Os lo aseguro Bueno Vamos a ver Cargando Sí, sí Que cargue todo lo que quiera Bueno Pues nada Que siga cargando Vale Entra en el escondite de Erin Eh... Vale El escondite de Erin Está por aquí Podemos ir por aquí ¿Verdad? Sí Y que hay que entrar por aquí ¿Cómo entro? Mantén R3 para mirar Sí, yo mantengo R3 para mirar Todo lo que tú quieras Pero yo aquí no veo nada Tengo que meterle a esto con algo No, no entiendo ¿Qué tengo que hacer? Oye, que no me jodan, eh No me jodáis, no me jodáis Eh... ¿Qué tengo que hacer? No, ¿cómo quito esto? ¿Cómo quito el arco? Bueno, no sé cómo quito el arco Ya se quitará Eh... A lo mejor no es por aquí También puede ser También puede ser O también puede no ser Estamos en el molino Y no sé cómo entrar ahí Eh... Habéis visto que estaba A un metro de entrar Pero no podía entrar Por aquí no puedo subir Porque hay pinchos Por aquí Dios ¿Dónde se ha tirado este hombre? Bueno, da igual Estamos aquí abajo Estamos aquí abajo Y aquí abajo no... No tengo nada que hacer Aquí abajo no tengo nada que hacer ¿Puedo subir? Supongo que sí, ¿no? Por algún sitio podré subir Por el molino No, aquí hay escaleras Vale Eh... Sigo sin saber cómo entrar Por aquí parece que no hay Ningún tipo de entrada Si tengo que entrar Es por allí Eh... Ahora bien ¿Qué tengo que hacer yo aquí? No, no lo voy a meter con esto A lo mejor con una flecha de fuego Lo tengo que meter Mantén R3 para mirar Este interruptor es casi invisible Tendré que fijarme más en ellos Vale Sí Una vez Ezeri me contó Que puso trampas allí Para evitar visitas no deseadas Debo tener cuidado Ah Que ahora puede que me encuentre Alguna trampa Oye, estaba bien Estaba muy bien esto A ver, voy a subir por aquí Poco a poco ¿Qué son? ¿Qué son esas partículas blancas? ¿Es polvo sin más? ¿O...? ¿O me están queriendo decir algo? No lo sé A ver, ¿aquí qué? Aquí, pues... Como que no veo nada Mmm... No sé ¡Joder! Me acabo de asustar bastante Bastante ¿Qué ha pasado ahí, tío? No sé qué ha pasado Estas baldosas del suelo Parecen ser trampas Eh... Joder, vale Ya este me lo he esperado, ¿vale? Ah, vale Que están ahí Joder, se ven bastante Vale, pues... No sé qué tengo que hacer aquí Puedo mantener el cuadrado aquí Pero ya está Sin más Eh... Pues... No sé ¿Qué debería hacer? ¿Por aquí se puede avanzar Algún sitio? Ah, sí, joder Por aquí se puede subir Me cago en todo No sabía que se podía subir Lógicamente Vale Eh... Más trampas Tampoco me he quedado Mucha vida, eh Inventario lleno Ah, qué bien ¿Qué es eso? Es comida, creo Bueno, pues nada Si tengo el inventario lleno Pues... Pues nada ¿Por qué puedo subir? Y me ahorro todas las escaleras ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Aquí no...? No veo nada más Por aquí no se puede subir, ¿no? No parece que se pueda subir Eh... No me gusta, tío No me gusta esto de que me deje libertad Porque no tengo claro Qué tengo que hacer Y ahora mismo estoy En el maldito molino este Pero... Estoy en el maldito Pero estoy sin saber qué hacer Porque aquí no hay nada más que ver, tío Cuidado con esa baldosa Que no quiero pisarla No la he pisado No la he pisado, tío No la he pisado No la he pisado, tío No la he pisado, tío Joder No me jodas, tío No la he pisado Pues nada Pues nada Que... Que el juego Te impide pasar por ahí A ver, veo el escondite de Eri Vamos al escondite de Eri No quiero bajar por aquí No bajáis por aquí Eh... No me está gustando esto, eh No me está gustando esto A ver Vamos a darle aquí Este interruptor es casi invisible Sí, ya lo veo Ya lo veo que es casi invisible Sí, sí, sí Fíjate más en ellos En todo lo que tú quieras Me cuento que puso trampas allí Para evitar visitas no deseadas Tened cuidado Voy a mirar otra vez por aquí Pero por aquí Hemos visto antes que no hay nada No está Eri aquí ni nada Eh... Vamos a ir por el mismo sitio de antes Que me imagino que es por donde hay que ir Joder, tío No he pisado eso No me jodas, tío Es increíble, tío Es increíble No lo he pisado No lo he pisado Vale, hay que subir por aquí Eh... Vale, por aquí hemos visto Estaba esto Por cierto, puedo comer, tío Las amapolas estas hacen algo Eh... ¿Cómo se seleccionaba esto, tío? Ah, vale Así, comida Ya está Vale Voy a comer Porque si piso otra trampa Puede que se líe Antes he muerto al pisar tres Imagino que ahora pues será igual Eh... No, no voy a sacar esto Porque no... No le veo la necesidad Saca... Eh... Guárdalo Guárdalo, máquina Vale Eh... Mmm... No sé ¿Qué tengo que hacer exactamente? Objetivos Investiga al escondite He conseguido el anillo que quería vaso No lo sé Eh... Paso Paso porque no dice nada Eh... Bien No dice nada No, está muy bien que no tenga nada Arriba Arriba se puede seguir subiendo, tío Es que arriba Arriba no se puede subir, ¿vale? Yo estoy intentando subir Y no se puede subir Por aquí tampoco Si le doy tampoco hago nada Lo voy a volver a tirar Voy a tirarme aquí Y aquí Tampoco hay nada Es que aquí tampoco hay nada Y si subo por las escaleras Me como la trampa esa Pues... A ver, ¿qué hago? Cuadrado No me jodas ¿En serio? ¿Qué ha pasado? ¿Se han desactivado las trampas o...? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con ese interruptor? Ese interruptor que, por cierto, no he visto antes Joder Eso es interruptor, eh Joder, mucho, eh No me salió joder, mucho A ver si Si pongo Si pulso el R3 para mirar A ver Aquí no hay Ningún interruptor Ni nada Ese de ahí lo he encontrado De casualidad, eh Vale Madre mía Madre mía Por favor Pero esto que es Vale ¿Qué ha pasado? Adiós ¿Esto que es? Nunca habías estado aquí, ¿verdad? ¿Karin? ¿Qué pasa, Garrett? ¿Es que por fin te he ganado? ¿Por qué estás aquí? ¿Habías muerto? Puede que este sea el lugar en el que los muertos esperan cuando no tienen a dónde ir Y ahora estás aquí ¿Estás muerto, Garrett? Pues no sé, no sé yo si estoy muerto, creo que no Sígueme hacia la verdad ¿Te sigo, te sigo? Madre mía, ¿esto qué es, tío? Te he observado Quería ser tú Somos tan parecidos Dios, ¿qué es esto, tío? ¿Para qué me he molestado? El mundo ya tenía un Garrett ¿Qué es lo que quieres de mí? Quiero que robes una llave hacia la verdad Es de antes de haberme ido de casa De antes de ser Erin Pero tendrás que encontrarla por tu cuenta Esas son las reglas Empieza a buscar Te avisaré cuando estés cerca ¿Cómo? ¿Que me tengo que poner a buscar una llave? Hacia la verdad ¿Estás cerca? Pues a ver Si estoy cerca Estoy cerca Aquí no puedo subirme Si estoy cerca Y esto no es Pues... No sé qué va a ser No sé qué va a serlo Vale, por aquí hay otro cuadro Será este Un poco más lejos Un poco más lejos Está cerca de esto Y es un poco más lejos O sea, este Es este ¿Dónde estoy? Es casi como si Erin quisiese que encontrase algo No me puedo ir sin comprobarlo Vale Era este cuadro Vale, ¿qué es esto de aquí? ¿Qué es esto? ¿Y por qué lo tenía Erin? Me da yo Sal del escondite ¿No hay nada más por aquí para robar o qué? No, no parece que haya nada más por aquí para robar Eh... No me preguntéis qué ha pasado Porque no... No tengo ni idea Eso era todo muy raro, tío Menuda locura, tío Madre mía Vamos a alzar esto Y vamos a terminar este capítulo, por favor Ha sido ya muy raro Eh... Vale, vamos a tirarnos por aquí Y vamos a salir De... Del molino Básicamente Eh... Un poco... Un poco locura todo esto, eh Un poco... Un poco de... De locos De locos Pero... De locos muy locos, ¿vale? El garret este Se ha quedado tocado, eh Después de la muerte de Erin Que por cierto Antes he dicho que no estaba Erin por ahí No, como va a estar Erin Si Erin está muerta Se me ha ido antes un poco Pero el garret se ha quedado tocado, eh Bastante tocado Después de la muerte de Erin Eh... ¿Qué tenemos que hacer ahora? Las flores Está marcado con luces rojas Así que si las veo Habré encontrado el burdel Pues mira, me puedo llevar esto Mira qué bien Me llevo una placa histórica Todo lo que brilla Todo lo feo que nada Pues ahí está Vale, eh... Hola, buen hombre Pero esto es un guardia No me jodas ¿Este tío era un guardia? Vale, ya está, no Ya está, ya está Ya podéis quitar la música épica Y todo eso Que ya Ese guardia no me encuentra Ni de coña, ¿vale? No sabía que era un guardia, eh De hecho, antes Cuando lo vimos Cuando lo vimos Pensaba que no era un guardia Ni de nada Pero sí, sí que lo es La entrada de la casa de las flores Debe de estar cerca Eh... No lo sé Cuidado con este Cuidado con este Cuidado con este Ya no me fío de nadie Vale, por aquí no es ¿No? No, por aquí no es, tío Ah, bueno O sí O no Vale, puedo robar esto Puedo robar esto también Pero ya está No, no, no Por ahí no se puede avanzar Vale, el colega este De... De la... De la torcha, ¿qué? Paso Vamos a tirar Vale Por aquí hay oscuridad Y por la oscuridad No me ven Vale, está por aquí cerca A la casa esta que está buscando ¿Y aquí hay algo en el suelo? ¿Una cuchara? No, no, es un cuchillo ¿Has echado un vistazo Al ayuntamiento de la guardia? Claro Hay mucha seguridad Como bien suponías ¿Y el busto del varón? De oro macizo Vale una fortuna Aunque tenga la cara de Northrest El problema es que por las noches Guardan el busto Con un mecanismo especial De seguridad Mierda Demasiado arriesgado Cancelaré el trabajo Que cuelguen a otro ladrón Por intentar robar el busto del varón Vale Estaban hablando De no sé qué De un robo Del busto del varón Vamos señoritas Solo os pido Diez minutos Estás en la lista negra De la casa de las flores Lord Bueno Ya no tienes el título De Lord ¿Verdad? ¿En la lista negra? Vale No sé por dónde Que subiera Hasta que vuelvas A tener dinero Edmund Digamos que el resto De tu vida Seguro que en los callejones Encontrarás alguna buscona No me preguntéis Quién está hablando Pero suena como Si estuviese aquí al lado No Edmund Estamos tratándolo Como se merece Oye ¿Cómo llego hasta allí tío? Lo digo en serio ¿Cómo llego hasta allí? Tengo que subir otra vez Eh Forzar cerradura No No tengo intención De forzar cerradura ahora Vale ¿Hay gente aquí arriba o qué? Hay gente aquí arriba Vale Hay un tío aquí arriba Vale Vamos a esperar a que se vaya Vale Se va ¿No? Se va Y puedo venir yo por aquí Y puedo subir aquí Y desde aquí ver un poco Cómo llegar hasta El otro lado Porque es que no tengo ni idea Es que ¿Cómo llego hasta allí tío? ¿Cómo podría llegar hasta allí? A lo mejor Espérate Saltando por aquí Este tío es tonto tío ¿Cómo? ¿Cómo se ha matado tío? ¿Por qué no se ha ¿Por qué no ha ¿Por qué no ha caído? Encima de Encima de la valla O O directamente Eh Eh Donde tenía que caer tío Madre mía ¿Y ahora dónde me sacáis tío? ¿Dónde me sacáis? No entiendo por qué ha muerto eh No entiendo por qué ha muerto Se ha tirado mal Garret Eres un poco tonto Garret Voy a llevarme esto Madre mía Otra vez desde aquí Qué bien oye Qué bien Qué bien No coleccionable Sí, sí, sí Guay Qué guau Guau Es increíble A ver tú A veces para allá Vale Se va para allá Y me voy yo Nada, nada ¿Que me quieres ver? Pues mírame No, no quiero que me vea ¿Vale? No quiero otra vez música épica Ni tonterías Vale, vamos a ir rápidamente por aquí Eh Podemos ir por aquí Vale, por aquí Sí podemos subir Eh Nos tiramos por aquí Otra vez Es el mismo camino Básicamente Vale Por aquí está este Que tenemos que esperar a que se vaya Y ahora vamos nosotros para Para el otro lado Vale Tú ya te vas para allá Vale Nos arrastramos un poco por aquí Y seguimos corriendo No sé cuánto tiempo llevo Pero llevo Llevo un buen rato Llevo un buen rato ya con el vídeo En fin A ver Vale Eh Vamos a ver Vale Dejadme pensar un momento Porque creo que antes lo tenía ya Uff Cuidado Cuidado con esa caída Vale Eh Se va saltando de aquí a allí Vale Tendré que dispararle algo ¿No? Se está con cuerda Tendré que dispararle o algo ¿No? Espérate A ver Si no voy a tener que disparar Ya estoy liando yo aquí Innecesariamente A ver A lo mejor tiro Puedo tirar eso ¿No? Es lo que estoy pensando Que a lo mejor puedo tirar eso ¿No? Y tirando eso pues Eso sí No me marca nada tío A ver si voy a disparar para nada Vamos señoritas Solo os pido Diez minutos Efectivamente acabo de disparar para nada ¿Estás en la lista negra De la casa de las flores Lord? Bueno Ya no tienes el título de Lord ¿Verdad? ¿En la lista negra? No sé que hacer eh ¿Hasta cuándo? Voy a forzar esta cerradura Venga A lo mejor puedo entrar aquí Y hacer algo Yo que sé tío Es que no sé cómo llegar hasta allí tío ¿Por qué lo ponen tan complicado? A lo mejor me hacía falta una flecha de otro tipo Estamos disfrutándolo como se merece A ver entro aquí Vamos a cerrar Y vamos a ir robando un poco ¿No? No hay nada aquí tío Esto no se puede apagar ¿No? Y esta puerta no se puede abrir Pues vaya Wow He forzado aquí Tres bancos Seguidos así sin parar Madre mía Eh Me gustaría saber cómo llegar hasta allí No no Lo digo en serio tío ¿Por qué no se puede llegar hasta allí? ¿Qué pasa? ¿Quién me ha visto tío? No me ha podido ver nadie Es que por aquí le doy Y no salta Ni sube Ni hace nada tío Hay que tirar el puente ese tío Está clarísimo que hay que tirar el puente ese Lo que no sé es cómo tirarlo Pero lo que está claro es que hay que tirarlo Vaya Eso es algo evidente Y habéis visto que le he tirado una flecha Y no he tirado nada tío Aquí el tío que estaba aquí arriba se ha ido No sé si subir por aquí Ah mirad si aquí estoy Estoy en el mismo sitio que antes tío Estoy en el mismo sitio que antes tío Me voy a llevar este cuchillo Y a ver A ver porque parece fácil A lo mejor vosotros sabéis cómo puedo hacerlo Pero yo ahora mismo Estoy sin idea tío Estoy sin ninguna idea tío ¿Cómo llego hasta ahí? Es que hay que tirar el puente Es evidente que hay que tirar ese puente Pero si No tengo flechas para tirar ese puente Entonces No sé qué hacer No sé qué hacer Es que irme por aquí no Es que por aquí no es Es que es ahí Pero es que no se puede llegar ahí tío ¿Por qué han hecho esto? ¿Alguien me puede explicar? ¿Qué necesidad tenían de hacer eso? ¿Qué necesidad tenían de complicar esto de esta manera? Si le doy al L2 Me voy a tirar ahí abajo Y me voy a morir Es que ahora mismo La única opción que tengo Es encontrar una flecha Es la única opción que tengo ahora mismo ¿A este le puedo meter? Sí, lo voy a noquear Lo voy a noquear Por si acaso que está dando este hombre muchas vueltas Y a ver si lleva algo ¿No lo puedo robar o qué? Sí, sí, sí ¿Qué lleva? A ver No lleva nada, ¿no? No, no lleva nada No lleva nada Voy a soltar el cuerpo Que no lo quiero para nada Y... Nada Pues... Aquí podemos estar Pues mucho tiempo Sin hacer nada Porque es que... Es que... Es que tío La cagada La cagada con esto es grande La cagada es muy grande tío ¿Por qué han hecho eso? ¿Alguien me puede explicar por qué han hecho eso? Y si no tengo flechas Si no tengo flechas, ¿qué hago? Una flecha de estas a lo mejor le podré meter No lo sé Es que tampoco sé dónde tengo que meterle No sé si ahí arriba Entra en la casa de las flores Sí, entra Nada Me dice lo mismo de antes Pues no sé si dejarlo aquí tío Es que... No entiendo nada tío No entiendo nada Es que... Tirándome tampoco puedo llegar a ningún sitio Tirándome no voy a llegar a ningún sitio Hay que tirar ese puente Es evidente que hay que tirar ese puente La cosa es ¿Cómo tiro ese puente? Creo que me hace falta una flecha de estas De cabeza ancha de estas Pero es que no tengo Pues nada Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Lo voy a dejar aquí porque... No, no, no No sé qué hacer No sé qué hacer, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? No sé cuánto tiempo he estado Ha sido bastante largo No vamos a terminar el capítulo del juego Pero bueno Ya lo intentaré terminar yo después Y nada más Espero que os haya gustado Como he dicho Si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós